Hola, bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video les quiero compartir este momento. Youtube me ha enviado esta carta y quiero que ustedes vean lo que contiene. Vamos a abrirla. Chau chau chau. 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 Es un reconocimiento por los 100 mil suscriptores que este reconocimiento es para todos ustedes porque sin ustedes no estaría aquí. Muchas gracias a todos. Les voy a leer la carta que me enviaron. Dice, 100 mil suscriptores es más del doble del tamaño del coliseo romano lleno y más de 10 veces la cantidad de personas que establecieron el récord mundial del dominó humano más grande. Sabemos la dedicación y el talento que se necesitan para llegar a 100 mil seguidores en Youtube. Queremos que sepas que valoramos tu logro. Tú proporcionaste el público, ahora nosotros te damos una recompensa. Para celebrar tu logro de 100 mil suscriptores de Youtube, acepta el botón de reproducción plateado y nuestras felicitaciones. Sabemos que seguirás creando contenido espectacular y consiguiendo más seguidores, así que tenemos pensado encontrar nuevas maneras de brindarte reconocimiento. Gracias por ser increíble. Pero esto es gracias a todos ustedes, así que vamos por el millón. Gracias. 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 Gracias.